¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a un capítulo más de FIFA 16 acá en Wimper Games. Estamos muy contentos porque el Nottingham Forest sigue ascendiendo en la tabla de posiciones. Aquí tienen la tabla de posiciones. El Nottingham de tercer lugar con 32 puntos. Estamos a dos puntos del primer lugar de Blue City. Pero el día de hoy tendremos partido de Copa. Copa Capital One. Así vamos a abrir este capítulo recordándoles que tienen que ingresar a fiferosdevenezuela.com para que puedan disfrutar de la mayor variedad de torneos online y presenciales. Es la comunidad gamer desde el 2006 ofreciéndole la experiencia de llevar el fútbol a tus manos. arroba fiferosdvla, arroba fiferosdevenezuela. Ellos saben lo que es jugar fútbol y FIFA. Aquí estamos entonces con este capítulo. ¡Vamos con el Nottingham Forest! ¡Arriba Nottingham Forest! ¡Aguante Nottingham Forest! Bien, aquí estamos entonces desde el City Ground, el Nottingham Forest en este compromiso contra el Eastwood Town. Recuerden, es Capital One. Capital One, una jornada más de este Eastwood Town. Estamos preparándonos. Pónganse cómodos. Hay que tratar de avanzar en la Capital One. Esto no da dinero. No da mucho, pero si ganamos la Capital One, pudiéramos entrar para la temporada que viene a la Primera División, a la Liga Premier, con una participación en Copa UEFA. Aquí estamos. Contra Ores en la punta. Tuñez, Wilson, Centrales, José Martínez por la derecha. Me gusta este equipo. Me gusta este equipo contra el Eastwood Town. Ahí está el Eastwood Town. Estamos en casa. Está lloviendo, pero partido copero de noche. Partido copero de noche con la gente apoyándonos. Tenemos que ganar, señores. Está todo listo. Hermoso escenario. Y aquí está. ¡Qué rueda del balón acá en Wimper Games! Esta es la serie de FIFA. Gracias por apoyar la serie de FIFA. Todos apoyar al Nottingham Forest. Ya se mueve por la derecha Fraser a la marca. Miren. Bien en el fondo. Ah, no. Ningún bien. Tuñez. Se hace bolas. Hay falta. Hay tiro libre. Infracción favorable. ¿A quién? Bueno, ahí está Andrés Tuñez, el venezolano. Marca con la crema Chantilly. El principal. A González con la pelota que va cayendo. Rechaza bien en el fondo. Le queda la pelota a Martín O'Degard. Por allí nos dicen. Entrena Martín O'Degard. Sí, lo estamos entrenando. Aquí pica O'Degard. El número 7. Vamos a ver si es así el individual. Se frena, se frena. Bien en la marca. Bien en la marca y quien entrega la pelota. Entregando la pelota para Traoré. Traoré toca con Pinillos. Ahora Pinillos. Mueve Pinillos. Pinillos con el centro. Buscando el cabezazo de Joseph Martín. En la pelota se va desviada. Ahí saque de arco favorable. El equipo de Leeds Weetown. Está también en acción. Cristian Santos. El venezolano. En este compromiso. En el fondo. Berra con Jorbert. Es nada. Este se es Berra. El otro era Jorbert. Abre con Noxsens. Aquí está. Ya son los primeros 10 minutos de este partido de Capital One. Hay que ganar. Hay que ganar el Capital One. Nos va a tocarse buenos rivales más complicados. Atención. Porque viene el individual de González. Cuidado. Viene en el fondo. Parece infracción. Se queda el mano a mano. La voló. Nos salvamos. Parece infracción. Poncho Pilato. La echó Poncho. Poncho le envió por fuera. Se salva el Dottie Hanford. Cuidado con esta. Wilson. Son dos hermanos. Wilson y Malgodrick. Sí. El día es Malgodrick. Este es Smitherbarg. El alemán. Este en Venezuela. Muy alto. Y creo que eso lo hace un poco tosco. Pero es jovencito. Atención. Porque es buena meta. ¿Qué dije? Mete buena pelota para Jose Martínez. Que es el individual Jose Martínez. Pasa adentro de la muerte. Se la comió Traoré. Se la comió Traoré. Esta era la primera anotación del Nottingham Forest. Era la primera del Nottingham Forest. Las comimos. Odegaard. Martín. Martín. Se hace el individual. El número 7. Toca bien contra Traoré. Uh. Buena pelota para Jose Martínez. Atención. Jose Recurta. Le va a pegar. Santo cielo. Horroroso. Horroroso. Hay que aprovechar. Recuerden el compromiso pasado. La fecha pasada contra el Boro. Vaya que si nos complicó el Boro. Íbamos ganando tranquilito 2-0. Y de pronto el Boro apretó. Y. Cuidado. Ay. Quedó solo de pierna zurda. Pero este la vuelvo. Este es más malo. Este es más malo. El hermano de Wilson. Que no se llama nada de Wilson. A ver. Ay. Venía una tablita. Y no la dejamos ver. Pero la adelantamos. Minuto 25. Está tocando en el fondo el Norwich. El Nottingham. Perdón. Schmidler-Basch. Lansbury. Toca el con Santos. Christian. Uh. Perder la pelota a Christian. Vamos a ver. Fraser. Toca bien. Un poco lento. Recuerden que está lloviendo. Esto hace que el FIFA se ponga mucho más. Ay. El mano a mano. Bien Baroja. Bien Baroja. Le decía que el partido contra el Boro íbamos dominando 2 por 0. Y de pronto aparecieron los magos del Boro. Empataron el compromiso. Por eso tuvimos altibagos en el capítulo anterior. Pelota que se va a la lateral. Favorable. Saque de manos arriba para el Nottingham Forest. Lansbury. Cuidado. Pierde la pelota nuevamente en el medio sector del equipo del Nottingham Forest. Or. 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 Aquí está. Nuevamente. Uh. La individual buena. Tiene que salir Andrés Tuñez. Ay. Se nos quedó. ¿Cómo cuesta defender este equipo del Nottingham? Bien en el fondo el middle bar. La pelota se va al tiro de esquina. Lo va a hacer efectivo Or. Tior. Pelota que va cayendo. Baroja con los puños. Rechazando. Le va a quedar nuevamente a Tior. Ay. Buscando. Cabezazo defensivo nuevamente. Defendiéndose el Nottingham. Abre para Tior. Viene. Se frena. Wilson que no puede. No. Tuyo tampoco. Todos defienden. Ataca a Liswick. Va a caer el gol de Liswick. En cualquier momento. Defienden. Rechazan. Defienden. Se cae. Nada. Siga. Ahora que pito. Que pitaste. Boludo que pitaste. Falta y fracción. Muy bien. Me encanta este árbitro. El minuto 40 del primer tiempo. Pelotazo buscando a nadie. Bien en el fondo Chambers. Acá la tiene Liswick Town. El Liswick. Atención. Por la derecha con Freezer. Freezer toca atrás con. No me fijé. Ahora sí. Escuqué. Pelotazo. Bien en el fondo Tuñez. Andrés. Con Schmiderbach. Elgar Larguiducho. Miren las canillas que tiene. Demasiado grande. Demasiado grande. A ver. Mete pelota en profundidad. Buscando a. Jose Martínez. Vamos. Que Jose. Uh. Buena nuevamente. Jose. Uh. Falta. Falta. Sí, señor. Infracción. Hay tiro libre favorable. Al Nottingham. La parte final. Epa. Cuidado. Se van a las manos. Vamos a buscar un zurdo. Munir. Después. Vamos a Traoré. Vamos a poner a Traoré. Cuidado con este tiro libre. Cuidado con Traoré. Cuidado con Traoré. Pero que va cayendo. Tiro de esquina. Qué cerca estuvo esta de Traoré. Espectacular. Miren. El remate. Uy. Si la hubiésemos cerrado un poco más. Estábamos cantando el primero. Jose Martínez la va a levantar. Pelota que va cayendo. Al punto de penales. Miren el braque que cabeceaba. Rechaza mejor la defensa. Le va a quedar en el fondo a Wilson. Y termina el primer tiempo. Termina el primer tiempo. Cero por cero. Cero por cero. Nottingham Forest. Y el Inscuitao. Seguimos. Seguimos. Vamos a ver. Ya va a comenzar el segundo tiempo. Bien. Se reanuda el segundo tiempo de este compromiso. Cero por cero. Hay que buscar la notación rápidamente. Ya se muestra por la derecha. Es Middlebars. Yo sé. Nuevamente. No tocó. Engañó. Muy bien. Cuidado. Otra Orey. Complicando el Eastwood Town. El Eastwood toca en el fondo. Other guard que trataba de marcar. Pero el Chamber que tiene la esférica. Chambers. Avanza. Cortó bien Traoré. Cuidado. Se equivocan. Bien Traoré. Toca bien en el medio con Lansbury. Cuidado. Atención. Sigue. Cuidado con esta. Middlebars. Bien la individual de Orr. Teor. Me gusta Teor por la derecha. Viene en el fondo. Vamos Wilson. Rechaza Wilson. Se la ve con Wilson y lo mató. Wilson. Pa' qué te traje. Bueno. Creo que es Teor que anotó. Golazo del Eastwood Town. Se complican las cosas. Hay que. Es Chambers. Era Teor el que hacía el centro. Aquí vamos a ver la repetición. Wilson rechazó. Pero se la dejó. Y no nos mataron. Bueno. Vamos. Vamos a buscar el resultado señores. Hay que adelantar fila. Vamos. A ponernos un poco más ofensivos. Habíamos tenido varias oportunidades. Vamos a utilizar más a Joseph Martínez por la derecha. Ya se muestra la velocidad de Joseph. Del pequeño gigante Joseph. Se hace el recorte hacia adentro. Bien Joseph. Sigue. Sigue Joseph. Sigue Joseph. El pase de la muerte. Nadie. La recuperó Joseph. Pégale hombre. Pégale. Le empatamos. Le empatamos. Lo mandamos. Lo mandamos. Por el portero. Nomsen. Empató el portero. Esto es increíble. Vamos. Vamos. Si podemos. Joseph. Pelota que va cayendo. El cabezazo. Mejor los puños. Del guardameta. Aquí la pelota le queda a Santos. Christian Sa... Ay. Lo tomó su compañero. Y recuperó el Izwi. Desastre señores. Desastre. Este Nottingham Forest. En este compromiso. En casa contra el Izwi. Va a quedar por fuera de la copa. No queremos quedar. Fuera de la copa. La pelota se va al saque de puerta. No pasa nada. Hay que moverla rápido señores. Ya el compromiso comienza a avanzar. Minuto 63. Vamos. Vamos. En casa. Apoyar al Nottingham. Se viene Pinillos. Pinillos. Ya se muestra Traoré. Comienza a correr Traoré. Mejora en el fondo. El equipo del Izwi. Ay. Juega para el portero. Esto me saca del quicio. Vamos a ver si la presión. Saca más bien del quicio la defensa del Izwi. Vamos. La presión. Está tocando el Izwi. Mucho mejor. Vamos a ver. El Igui por la derecha. Fiferos de Venezuela. Recuerden ingresar al Instagram. Twitter. Todo. Fiferos de Venezuela. Punto com. Torneos de FIFA. Presenciales y online. A ver. Por la izquierda. Se viene nuevamente el Izwi. Ya el partido llega al minuto 70. Si esta la centra y es gol. Se acaba el juego. Uy. La individual nuevamente. Cuidado. Lo tocan. Bueno. Nos hizo bailar. Y qué gol. Señores. Bueno. Horrorosa la defensa. Gol del Izwi Town. Gol del Izwi Town. Joseph que se lamenta. Nos abrieron un bocete por la derecha. Lamentablemente. David. Matt Goldrick. Acaba de anotar. Nos está dejando fuera de Capital One. Decepcionante. Compromiso. Aún hay tiempo. Vamos a ver si en esta. Joseph. No. Pero aquí con Joseph solo no vamos a poder así. Mal planteamiento del compromiso. Tuvimos oportunidades. La dejamos pasar. Y se lo estamos diciendo de hace rato. Si este Izwi. No comienza a mejorar. La parte final de los juegos. Así nos va a ser muy difícil ganar compromisos. A ver. Que la robamos. Pero tendríamos que haber avanzado. Lo que pasa es que veníamos con la marca. Y no pudimos. Recuperarnos. Señoras y señores. Estamos quedando fuera de la Capital One. Nos va a quedar de Copa. Para aspirar a Europa. El año que viene. Va a ser la FA Cup. Que comienza en enero. Bueno. Buen pique. Por la izquierda. Nuevamente. Orr. El centro. Cabezazo. El puño. De Baroja. Que no tiene nada que ver con los dos goles anteriores. Odegaard. A correr Traoré. Pero ten profundidad. Le está jugando muy en el fondo ya. Alijo. Y fíjense que sin ideas. El Nottingham Forest. Mira hasta donde tuvo que llegar Traoré. A bajar. Bien. Vamos a ver. Esta. Con Munir. Munir que no. Uhhh. De uno contra uno. Malísimo este compromiso señores. Terrible resultado. Decepcionante este Nottingham. Andrés Tuñez. Uhhh. Se va a reinada. De verdad. Nos hicieron muchísimo daño. Los delanteros de Linguish. Va a finalizar el compromiso con esta decepcionante derrota. De la Nottingham Forest. Pelota en profundidad buscando a Traoré. Traoré que pone por acá. Buena para Munir. Vamos a ver si descontamos. Y por qué no con una Munir. Uff. Nada. Bien la defensa. Se cerraron muy bien. Jugaron a la contra todo el tiempo. Y aquí está. Señoras y señores. Final del compromiso. Victoria. Para el East Guitown. Dos goles por cero. Perdemos en casa. Quedamos eliminado de la Capital One. Ver. Eliminado. Y los parciales de Linguish. Por supuesto. Contento. Pero vamos a ver. Hay que levantar cabeza. Vienen nuevas fechas. Esto es FIFA 16 en Winpergames. Aplaudido mal Goldrick. Pero hizo un buen Goldrick. El señor. Que vemos en pantalla. Vamos. Pónganse cómodos. Aquí hay que alentar al Nottingham Forest. Hay que levantarse. Hay que levantarse. Cabeza enfrente. Vamos. FIFA 16 en Winpergames. Bien. Entonces vamos a repasar lo que ocurre en la siguiente fecha. Compromiso contra el Hull City. Estamos en el hogar de Hull City. Este remate y la tapada espectacular. De Alain Baroja. La pelota decía que no. Por ahora. Nuevamente Baroja en esta intervención. Pero esta pelota si se iba desviada. Hull City contra el Nottingham Forest. Partido complicado. Porque era de visita. Y tendríamos que quitarnos la resaca. De la eliminación de Capital One. Y así se adelantaba en el minuto 45. El equipo local. Con este gol de Adama Valentín Diamaré. Y fíjense lo que hace. Breta Zombalonga. Con este gol empatando en el minuto 50. Se empataban las acciones. A Zombalonga ponía el 1 por 1. Y después tendríamos otra oportunidad. El Nottingham Forest para tratar de poner la pelota a favor de nosotros. Estrellaba en el palo de Decilio. Después Ryan Davis con este tiro libre. Decía también que no. No entraba la pelota. Iba a haber una falta en el área de Livermore. Sobre el jovencito Andreas Pereira. Aquí se disfrutaba en la pelota. Andreas Pereira que la luchaba. Y mira lo que ocurre. Al cielo. No puede Andreas Pereira anotar. Y el resultado final. Empate en casa. Del Hull City. Fecha 17 de esta segunda división. Aquí está el Nottingham Forest recibiendo el Wolverhampton. El Wolverhampton está visitando el City Ground. Esta acción de Jose Martínez. Aquí la infracción. Pero seguía jugando bien el venezolano. Ahora era el turno del criollo. Zafándole la fernela a ojo. Que le decía ojo con esta. Atención porque este remate. Se iba desviado. Lo intentaba el Wolverhampton. Hampton que llegaba necesitado de triunfos. Al igual que el Nottingham Forest. Porque los últimos resultados no han sido los más positivos. Esta falta durísima sobre Martín Odegaard. El compromiso se ponía trabado. Se llevaba la tarjeta amarilla. Partido que después de esta clara opción de gol que enviaba la pelota al tiro de esquina. Y Henry que hacía bien la defensa está sobre la hora de la jugada de Pereira. Y mejor el portero tapándole negando la posibilidad al Nottingham Forest. Empate a cero. Peligroso. Empate a cero porque pierde puntos en casa. El equipo del Nottingham Forest. Esta intervención espectacular del portero. Cero por cero Nottingham Wolves. Fecha 18. Balón en movimiento en casa de Birmingham. Aquí está el Nottingham Forest. Y miren después de un tiro de esquina apenas en el minuto 6 del compromiso Donaldson. Anotaba el primer tanto del compromiso. Y se colocaba otra vez. Todo cuesta arriba para el Nottingham. Esta intervención. Este remate. Espectacular del Zombalonga. Se iba desviado. Intervención. Acá pisando el área. Nuevamente Zombalonga. Y ahora sí. Guarda la punta que te toca 24. El minuto 24. Zombalonga anotaba su segundo gol en la temporada. Se empataba el compromiso. Vendría entonces a convertirse en un parejo compromiso de ida y vuelta entre Birmingham y el Nottingham Forest. Esta acción remate. Pelota desviada. No hallaba. No conseguía forma. El equipo del Nottingham de poder hacerse con el marcador. Acá la infracción clara sobre Vecilio. Nada que hacer. Esta jugada individual. Casi anotaba el equipo del Nottingham. Tapada. Espectacular del portero del Birmingham. Cuxac. Aquí estaba nuevamente el equipo del Nottingham Forest. Remate desviado de Odegaard. ¿Qué pasa? No llegan los goles. No aparecía la diferencia. Esta jugada sobre la hora también. Espectacular. Thomas Cuxac. Para mí el jugador del partido. Negándole la posibilidad al Nottingham Forest que se tiene que conformar con el empate a cero. Pero aquí estaba otra oportunidad más espectacular. Cristian Santos. El remate de Cristian. La pelota estaba en el palo. También negaba la posibilidad de sumar el tres. Esta. A Somba Longa. Desviado. La pelota se iba al tiro de esquina. Frustración. En el seno del equipo del Nottingham Forest. Esta ya al final. Cero por cero el compromiso. Perdón. Uno por uno el compromiso. Empate. Entre el Birmingham y el Nottingham. Y aquí estamos señores. Esta es la fecha número 19. Fecha 19. Recibimos en casa al Bolton Wanderers. No nos ha ido muy bien. En los últimos compromisos. Perdón. Hemos tenido algunos problemas. En las últimas fechas. Demasiados empates. Quedamos eliminados de la Copa Capital One. Después tres empates consecutivos. En liga. Y aún no mantenemos en el cuarto lugar. A cinco puntos del primero. De la clasificación directa. Pero no es la idea. Nosotros tenemos que clasificar. O tratar de aspirar. Llegar a la Liga Premier. Por lo menos como uno o dos. Para tratar de llegar directo. Y evitar el repechaje este. La ligilla que hacen entre el tercer lugar. Y el sexto. Donde van a jugar 3 con 6. Y 4. Perdón. Sí. Y 4 con 5. Para buscar la opción. De los dos finalistas. El tercer cupo. A la Liga Premier. Pero aquí estamos señores. Con una nueva oportunidad. Vamos. Nottingham Forest. Balón en movimiento. Este ha jugado muy bien. En los últimos compromisos. Eso me ha gustado. Lo que ha demostrado. La velocidad de Ryan Méndez. Por la derecha Munir. El último partido. Oye. Jugamos un partidazo. Pero la pelota. Sencillamente no quiso entrar. Y ahora contra el Bolton Wanderers. Un equipo que normalmente. Estaba en primera división. Ahora se complicó. Y está en segunda. Está luchando. Pero está un poco lejos. De las opciones. Clasificatorias. A la primera división. De Inglaterra. La Premier League. Que es el sueño nuevamente. El Nottingham Forest. Perdimos la Capital One. Como saben. Nos eliminaron. Rápidamente. En octavo de final. Situación que nos amargó un poco. Pero. Que. Nos pone ahora. Nos fija como objetivo. El EF Cup. Que es nuestro gran objetivo. La recupera. Nick Poderoso Power. Viene. El pelotazo buscando. A Traoré. Ay. Que pasó. Que pito. Hay infracción sobre Nick Poderoso. Vamos a ver. Si. Tuñelo va a ser efectivo. Y toca con Nick Poderoso Power. La tiene. El equipo del Nottingham. Odegaard. La hija. Méndez. Uf. Filtrada pelota. Pero no puede. Se anticipa mejor la defensa del Bolton. Hay que tratar de picar adelante. Y esos espacios. Que nos deja. El inicio del compromiso. Mientras se acopla el rival. Hay que aprovecharlo. FIFA 16 ha tenido esa virtud. Ha sido un juego que. Tiende. A ser más realista. Cada vez. En su nueva versión. Y en esta oportunidad. Los equipos. Al principio. No son tan fuertes. Como en la parte final. Atención. Buena pelota. Filtrada para Andrea Pereira. Pisa el área. Andrea. Le va a pegar. Sí. Andrea Pereira. Con esta espectacular jugada individual en el área. Pone a ganar al Nottingham Forest. 1 por 0 señores. 1 por 0. Hay que comenzar bien. Comenzamos bien. Hay que mantener este resultado señores. Porque el Nottingham Forest. Lo está ganando. Lo está ganando. Lo hizo el señor Andrés Pereira. El jovencito. El pequeñito. El jovencito. Andrés Pereira. Adelanta el Nottingham Forest. 1 por 0 en el minuto 18. Silva. Por la derecha. El Silva. Viene. Cámara. Con Spearing. Vamos a ver si conseguimos el segundo gol. Que nos dé tranquilidad. Este partido se puede cerrar complicado. Recuerda que le decía que en FIFA. Buscando realismo. Nos ofrece eso precisamente. Al principio los equipos son un poco más accesibles. Hablamos al principio del tiempo. Y después. Mientras va transcurriendo el compromiso. Se van complicando un poco más. A ver. Traoré. Buena pelota. Uuuh. Allá por profundidad. Buscando así. Ah. Espectacular. Dobby. Bien. Sacando la pelota. Odegaard. Con Nick poderoso. Power. Bien poderoso. Nick. Nick. Insiste. Pierde la pelota contra Walker. Walker. Me gusta de Walker. Spirin. De Taquito con Casado. Casado con Guano. Guano con la pelota. Casado. Ahora es Walker. Uf. Me imagino los partidos contra el Tottenham. Manchester United. Liverpool. Arsenal. Quiero reforzar esta plantilla. Pero por lo pronto. Nuestra misión es ascender primero. Buena pelota para Traoré. Se viene. Se viene el Notting. Traoré. Pisa el área. Ay. Se frena bien Traoré. ¿Quién ventará? ¿Quién ventará? Toca para Méndez. Ay. Buena pelota de Méndez. Ay. Le quedó Méndez. Tocó bien. Aquí está. Nick poderoso. Gool. Gool de Nick poderoso Power. A bailar Nottingham. Caballito, caballito, caballito. El Nottingham Forest lo está ganando 2 por 0. Esta es la fecha 19 de la segunda división de la Premier o de la Fútbol Championship. Ya es el tercer gol en esta Champions League. Segunda división para Nick Power. Lo está haciendo bien. Ya estamos en el último compromiso de este capítulo de FIFA. Fercher. Walker. Bien. Por la derecha dejó a Nido de Carancho. El venezolano a Nido de Carancho. Uy. El centro pelota que va cayendo. Rechaza bien en el fondo. Uy. Nuevamente. En profundidad la pelota. Cuidado. Cuidado. La tiene. Bien. Bien. Mendes. Ahí está realmente. Bien. Seguimos. Seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias por haber apoyado esta serie. Realmente a veces por compromisos personales. Nos demoramos un poco en montar un nuevo capítulo. Y siempre surgen las preguntas a través de nuestras redes sociales. ¿Cuándo viene el nuevo capítulo de Wimper en FIFA? Aquí está. Uno más. Esperen que siempre lo vamos a tener todos. Lo que ocurre es que a veces los compromisos personales agobian y tenemos que cumplirlos. Pero aquí estamos. Aquí estamos con ustedes llenando nuevamente el canal de buen material. Aquí está. Pitazo final de esta primera parte. Ya venimos con la segunda. Contentos el público. La hinchada del Nottingham en este señor nos tiene muy felices. Balón en movimiento. Segunda parte. Arranca rápidamente el Bolton a tratar de igualar el compromiso. Nosotros a mantener este resultado que nos está impulsando la tabla. Hace tiempo que no ganamos. Y hay que sumar de tres. Viene Ryan Méndez. Viene Ryan Méndez. Se frena Méndez. Ay, se frenó muy bien. ¿Quién consigue? Atrás. ¿Pero por qué te pasa tan malo? A poderoso power. Traoré. Traoré. Uf, desviada. La pelota se va al saque de meta. No pasa nada. Ben Amos. Oye, segundo partido de manera consecutiva que nos enfrentamos a porteros del Manchester United. O ex-porteros. Pero el compromiso anterior contra el Birmingham. Espectacular lo que vimos de Thomas Cuxa. Fue rato largo. Portero suplente de Van der Sar en el Manchester United. Y ahora vemos aquí a Ben Amos. Incluso tuvo hasta hace poco buena. Aquí se viene Pereira. Uy, falta infracción. Esta puede ser para Roja. Incluso porque puede ser el último hombre. Vamos a ver qué considera. El árbitro. No, amarillita. Amarillita. Vamos a ver. Para Francesco Piano. Traoré. Hay una forma que yo cobraba tirolibre. Vamos a ver si ahora podemos ejecutarla. Traoré. Uf, bien. No, no era Traoré. Era Pereira. No estaba Traoré parado allí. Minuto 58. Lo seguimos ganando. Tranquilos. Bien. Tocando al borde del área. Uf. Esta se la consiguió. Walker Dams. Próximo partido. Ahí está en la pizarra. 28 de noviembre. Fecha 20. Contra el MK. Ahí está. Toca. Eso lo vamos a tener en vivo. Sí. Eso va a ser para el próximo capítulo. Leija. Laija. Sigue. Bien. Bien. Toca. Buena pelota filtrada para Méndez. Méndez. Buena. Señoras y señores. Está por el portero. Venimos. Le niega este gol. Pero por lo pronto, como pueden ver, estamos llegando. Estamos haciendo bien las cosas. Partido sumamente distinto a lo que habíamos mostrado en las últimas fechas. El rival se presta. Es el Bolton Wanderer. Por la derecha. Pratly. Silva que tenía, que mostraba. Buena pelota nuevamente para Ryan Méndez. Ya está agotado Méndez. Mete en profundidad ahora para Odegaard Martín. El recorte Martín. Tapo le quedó a munir. Bueno, pero seguimos dominando el compromiso. Me gusta esta. Mira, no han hecho ni un disparo al Bolton. No puede ganar el Bolton así. Buena pelota. Ah, no pudo acá. Bien la combinación de Odegaard. Qué buen partido. Qué buen partido está haciendo el Nottingham Forest para despedir este capítulo. En la jornada 19. Bien, Martín Odegaard. Pégale de ahí Martín. A la mano del portero. Venimos. Intentarlo. Hay que intentarlo. 78. Ya va a terminar el compromiso. Vamos a entrar en la etapa de alerta. La complicada. Bolton no lo quiere perder. Bien en el fondo. Qué calidad. Estamos este. Sí se puede. Definitivamente estamos viendo. Si bien es cierto, el Bolton tiene muchísima experiencia en Liga Premier. En el rato que estuvo por allá. Con los grandes rivales. Déjenme decirles que no es el mayor reto que hemos tenido. Aquí porque tiene muchísimas deficiencias. Pero está demostrando el Nottingham que sí puede. Ahí está el tercero. Pereira, señoras y señores. Aquí está el equipo del Nottingham Forest. Sentenciando el compromiso. Y lo decíamos. Tenemos grandes recursos para poder levantar esta situación. Y tratar de escaparnos en el primer lugar. No es fácil. No es. Ni ha sido fácil. Pero aquí está nuevamente. El Nottingham Forest. 3 a 0. Goleada sobre el Bolton. Ya el compromiso está en las postrimerías del mismo. Minuto 87. Gran exhibición futbolística del Nottingham Forest. Recuerden darle like al video. Cuán feliz nos hace darle like. Muy feliz. Porque seguimos motivados para trabajar con ustedes. Wimper Games. Que hay cariño. Wimper Games. Viene. Lo va a matar a Traoré. 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 Tra, tra, tra. Penal. Penal. Penalty, señoras y señores. En el minuto 90. Ha sido sentencia el árbitro. Lo va a cobrar. Uh. Expulsado. Claro. Era el último hombre. Le dice que Dorian Bervite. Expulsado en el 90. Tenía que hacerlo. Ahí está la infracción durísima. Terrible. Y le va a cobrar el propio Traoré. Patea. Hacia la derecha. Ahí está. Disfruten el gol. Señores y señores. Es el 4 por 0 definitivo. Lo hace Traoré desde el punto final. Aquí está el Nottingham Forest dando un golpe en la mesa muy fuerte para decir, aquí estamos. Ah, muchos empates. No, aquí está. Es el séptimo gol de Bertrand Traoré en esta championship. En cualquier momento va a pisar. El final es este. Señoras y señores. Tres puntos valiosos en esta fecha 19 para el Nottingham Forest. Celebra el público. Se lo gozó completico. Nosotros le decimos muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo. En un video más de FIFA 16 en Wimper Games. Recuerden darle like al video. Si les gustó compartirlo, compártanlo en Facebook, en todas partes. Compártanlo. Aquí está la tabla de posiciones. Mírenla. Allí está la tabla de posiciones. El Nottingham sigue subiendo, manteniéndose en la cima. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden enviarle un disparo a la luna y ¡Juránima!